Quiero agradecerles a todos mis queridos suscriptores por este año 2021 finalizado y quiero agradecerte por aprender conmigo el violín porque si no fuera por la persona tan linda como lo eres tú no tendría la motivación para seguir creando contenido musical y tan solo por el simple hecho de que estés aquí tan puntual en cada estreno eso es lo que me da muchísima felicidad y satisfacción porque tú eres mi motor cada día para dar paso a una nueva aventura musical Para cada dinámica hago la cordial invitación a ustedes para conocerlos y compartir su talento es tan grato saber cómo hay tan lindas personas que me siguen y comparten sus interpretaciones, sus momentos de estudio y sus dudas porque yo también empecé con el violín y empecé de igual manera como todos mis suscriptores, como principiantes y aunque yo ya lleve ya algunos años, sigo y seguiré aprendiendo el violín Gracias por ser parte de mi vida en Instagram, Facebook y Youtube Gracias por ver mis tonterías en TikTok o en Insta pero la verdad, solo quiero que se distraigan un poco y pasen el rato con una buena vibra Todos tenemos muchísimo camino por delante y muchísimo por recorrer tenemos mucho que compartir y tenemos mucho por aprender solo me queda agradecerles con todo mi corazón y por el hecho de que todos ustedes mis queridos suscriptores estén aquí es porque son parte de mi familia y me hacen muy feliz Gracias 2021, bienvenido seas 2022 y con todo mi familia y me hacen muy feliz kill 32 32 31 30